Si alguna vez te sorprende el dolor y te ataca por la espalda tirándote al suelo y llevándote lejos, más lejos, de lo que te llevó la muerte de las cosas bellas, no te rindas, levántate de nuevo y anda, anda con los ojos y camina con las manos, sólo así verás lo maravilloso que es respirar con lo poco que tienes alrededor. Si alguna vez te sorprende el amor y te muerde el labio con palabras de ensueño, arrastrándote con su lengua a paisajes jamás imaginados y pisados por el hombre, no te fíes. Mira atrás y mira delante y camina con los ojos cerrados entre los escombros del engaño. Sabrás así que el destino te ha colocado en un abismo que es fruto de esa pasión que aún desconoces. Si alguna vez te sorprende la vida con un golpe certero que te da de frente dejándote herido para siempre, no pienses que eres el único. Otros fueron calcinados en su propia suerte, pero no te aflijas ni te quedes quieto, arráncate el pecho, mira dónde duele y por qué has ido, mira dónde vive la tristeza que descubre el cielo muy dentro. Sólo así te salvarás de la nada, esta vez has sido tú el elegido.